en la pista el lote número 13 señores mire qué belleza de lujo de lujo este lote son tres novillas de vientre tipo leche tipo leche a la novilla son tres pesaron mil 30 kilos promediaron a 343 estas novillas llegaron de puerto triunfo puerto triunfo la procedencia 1030 es el peso total 343 el promedio la base son seis mil seis mil pesos de base por estas tres novillas de vientre del lote número 13 lo que fue empezaba a las 8 y 41 de la mañana 8 y 41 a la mañana la hora en que se empezó este lote